Hola, soy Gus. Hoy nos vinimos a un lugar diferente, pero súper importante para lo que venimos haciendo. Estamos en Fisio Mandalas, donde vamos a hablar de temas de recuperación muscular y fisioterapia, que es clave para los deportes que venimos haciendo. ¡Síganme! Bueno, estamos con el licenciado Patrick Álvarez. ¿Cómo estás, Patrick? Muy bien. ¿Estoy nervioso? Un poquito. Contanos, contanos un poco de vos. ¿Hace cuánto ejercés? ¿En qué te especializás? Bueno, yo soy licenciado en terapia física y rehabilitación. Tengo un diplomado en lecciones deportivas, pero conozco un poquito más sobre las causas de un deportista, porque se lesiona. Trabajo también con deportistas de élite, con deportistas amateos. ¿Sí? Y mayormente estoy en ese campo. Buenísimo. Conversábamos hace un rato y te contaba, ¿no? Venimos a hacer muchos deportes, diferentes deportes, en agua, en tierra, bueno, un poco de todo. Y obviamente hemos ido involucrando distintos grupos musculares y poco a poco hemos ido sintiendo un poco la fatiga, ¿no? Nos trae eso un poco a esta sesión, a esta charla, el ver cómo podemos mitigar esas dolencias, ¿no? ¿Qué podemos hacer para estar mucho mejor, no? Trato de trabajar con deportistas. Yo siempre trato de recomendar a que se puedan hacer una descarga muscular. La descarga muscular es una técnica manipulativa, de los cuales nosotros tratamos o trabajamos con presiones, compresiones o deslizamientos en los mismos músculos, lo cual este efecto va a traer una disminución de los calambres que puedan haber en el deportista, disminuir las atrofias, disminuir los espasmos, y bueno, es el beneficio o el objetivo principal de la descarga muscular, ¿no? Además, optimizar el rendimiento muscular para así que puedan estar ustedes óptimos en una competencia, ya sea pos-entrenamiento o pos-competencia que puedan tener. El único beneficio en este caso de la descarga muscular, más que todo es la disminución de las lesiones que puedan tener más adelante. Vale, ¿y cuáles creen que son los beneficios de este tipo de terapia, de descarga muscular? Bueno, el primer beneficio es prevenir las lesiones deportivas, optimizar el mejor rendimiento muscular para el rendimiento deportivo, mejorar la circulación con el flujo sanguíneo, disminuir los espasmos musculares que puedan haber. Es más que todo los beneficios puntuales que podría dar tener una descarga muscular. ¿Y cuáles son, o sea, en qué consiste una terapia de este tipo? Como te vuelvo a repetir, era una técnica manipulativa que nosotros, con la experiencia que tenemos, hacemos presiones, compresiones, deslizamientos en el músculo. Trabajamos también con equipos de ventosas para disminuir o aumentar mayor movilidad de espasias. También trabajamos con un equipo de presoterapia para mejorar la circulación del flujo sanguíneo. Un poquito de estiramientos para mejorar la movilidad que podamos tener el deportista, no pierda esa movilidad. Y mayormente tiene que ver todo lo que es el paquete de descarga muscular. Patrick, ¿y cómo sé con qué frecuencia tengo que hacer este tipo de terapias? El primer punto sería qué tipo de deporte estarías practicando. Dependiendo del deporte, si es que es un deporte que demanda mucho entrenamiento, yo te recomiendo que siempre puedas estar viniendo a tus descargas musculares una vez por semana. Ahora, si es que haces unos entrenamientos que no demandan mucho tiempo porque no son todos los días y que solamente son competencias que vienen a ser por semanas, yo te recomiendo que también puedas tener a tus descargas antes de esas competencias importantes. Y algo muy importante, ¿no? ¿Cómo sé si la descarga muscular es lo que realmente necesito? Claro, primerito creo que deberíamos ver, buscar siempre un licenciado en el área de terapia deportiva para que puedan evaluarte y ver si es que en verdad necesitas una descarga muscular o si necesitas pasar por la evaluación de un fisioterapeuta. Patrick, un gusto haber llamado a contigo. Gracias por tu tiempo y todo el conocimiento que nos has compartido. Solo nos queda hacer una prueba y vamos a hacernos una descarga a ver cómo salimos renovados. ¿Cómo vas, Gus? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, estamos muy relajados. ¿Qué tal la experiencia, Gus? La verdad, increíble. La pasamos muy bien, nos atendieron de lujo. Cosas nuevas, ¿no? Que nunca me habían hecho, ¿cómo se llamaba eso? Presoterapia. Presoterapia, me pusieron ventosas, me hicieron mensajes. Así que, nada, con todo para arrancar los próximos deportes que se nos vienen la próxima semana. ¿Y algún tip? Nada, creo que esto es súper recomendado para que lo tomen como algo preventivo y obviamente correctivo cuando lo necesiten. Bueno, gente, eso fue todo. Bueno, gente, eso fue todo. Hemos cerrado un nuevo capítulo de El Principiante. Recuerden que soy nuevo en esta plataforma, así que no se olviden de suscribirse al canal, darle click a la campanita y seguirnos en las redes sociales. Se vienen videos y deportes bravazos. Hoy nos vinimos a un lugar totalmente diferente. Con actitud, ¿sí o no? Así que denle like a la campanita y síganos. No, 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 no. Recuerden... ¡Uh! ¡Uh, ya! ¡Gracias!